Fue la bala española, Ruth Arza, aquí viene en juego medalla de oro, plata y bronce, señores. 400 metros, one lap, se va a cumplir. Medalla de oro, plata y bronce para la española, Ruth Arza, la italiana, Yalia Carrer, la colombiana, Colin Castro, y la guatemalteca, Helen Rubí Rivera Sorto. Todo preparado, sí, señores. En imagen la guatemalteca, todo listo. Van a colocarse en el cajón de partida, pie de apoyo en este momento. Es todo preparado, va a sonar el pistoletazo electrónico. Ahí está, comienza la prueba. Y está tomando el hilo de la carrera. La colombiana se va acomodando, estamos hablando exactamente de Colin Castro. Tomando la primera posición la colombiana, haciendo el segundo lugar por ahora la guatemalteca. Cerrándose para la tercera posición, sí, señores. Aquí Guatemala tiene opción de medalla. Atención, Guatemala. Atención, Chapine. Tiene opción de medalla la guatemalteca, pero intenta llegar la española. Primer lugar para la colombiana. Queda todavía mucho espacio. Colombia viene por el oro. Guatemala viene por la plata. Desemboquen en la línea. Va a ser plata, Guatemala. Colombia oro. Colombia oro. Primera vez en la historia del patinaca de Guatemala. Que logra meterse con la plata, sí, señor. Entraba en el remate la italiana. Ahí está, señores. Espectacular lo que acabamos de vivir, Chemo. De verdad, verdad, que a mí particularmente me la agrega muchísimo. Primero, pues, lógicamente el triunfo de la colombiana. Pero también el segundo lugar de Guatemala, que es su primera medalla en un campeonato del mundo en toda la historia. Y Guatemala tiene un muchacho que se llama Orlando Valencia, que es el técnico, ¿no? Orlando Valencia, que es colombiano. Bueno, entonces, aquí hemos tenido la primera medalla para India, ¿no? Para India. Alfredo, oiga, Alfredo está motivado. Porque ha llevado esa transmisión de manera espectacular. Y porque lleva medalla para su segunda. Y ese eco llegó a Guatemala, a toda Guatemala, pendiente de esta medalla. Marcando historia, Alfredo. Y lo hace usted también, con toda la información acá en el Mundial. En la vida es tener la posibilidad de irte superando. Y de ir superando situaciones. Y creo que Guatemala, lo hecho por la Soberani, le estaba dando una idea al técnico colombiano de que podía haber material para poder extraer algo. Y esta chica me llama la atención que es de una de las regiones durísimas que tiene Guatemala, que es de Izabal. Es de una región bravía, como se dice. Bueno, señores, se vienen finales. Arranca la juvenil. Está Estados Unidos con Gabriel. Italia con Andrea Kemachi. Alemania con Taremino León. Y Francia con Bernard Florian. Están transitando en este momento buscando la gran chicana André Felipe Muñoz. Al frente está Italia. Haciendo el segundo lugar. Se va acomodando exactamente el francés. Haciendo la tercera posición para el estadounidense. Para el cuarto se va acomodando ahora de nuevo. El alemán por delante siempre al italiano. Marcando la primera. Viene encarando la recta y línea de meta. Italia para el oro. Italia para el oro. Oro para Italia. Oro para Italia. Oro para Italia. Oro para Andrea Kemachi. Se llevan el oro los tanos. La plata para Francia. Bernard Florian. Plata para Francia. Y a Bernard Florian. Es el paso y a Estados Unidos. Gabriel León se logró llevar el bronce. Mi estimado Chemo. Atención que han pasado dos cosas grandes en este hit que cierra la ruta del campeonato del mundo. Ha estrenado el oro Italia. Y ha estrenado el... Chile con María José Moya. Colombia con Heine Pájaro. Y Ecuador con María Loreto Arias. Finales suramericana. Final suramericana entonces. Argentina, Chile, Colombia, Ecuador. Pendientes para esta final. Vamos a ver el resultado. Juan Pablo. Usted va a llevar las emociones de esta final en la categoría de mayores damas. Ahí Heine Pájaro es favorita para ganar. Pero la... Ahí le entulla la Argentina. La chilena. Se llama María José Moya. Está inspirada. Vamos a ver. Y si están estas cuatro es por algo. Uy, atención. Salida en falso. Salida en falso. Se podría decir que por una milésima fue esa salida en falso. Ya están hablando los jueces. Están mirando a ver quién será la amonestada, Manuel. Y aquí ya está María José Moya. Hablamos con ella ayer acá. En esta información ya hizo presencia en podio. Y acá está marcando ahora el camino nuevamente para repetir. Andrés, para repetir. Es que están buscando ese protagonismo con una nueva presencia para Chile. Sí. De las cuatro que están a punto de tomar partida, ya tres han ganado medallas. Solamente Argentina no ha conseguido medalla. Pero María Loreto, María José y, por supuesto, Colombia han obtenido medallas ya en este mundial. Así que andan a muy buen ritmo. Atención. Tarjeta amarilla para la chilena. Ya está amonestada. Primera cartulina. Esperamos que no le llegue el semáforo. Posición. Preparadas. Concentradas. Chicas, corten. Impecable en el momento. Se quedó pájaro. Se quedó pájaro. En este momento, viene todavía adelantando Ecuador-Argentina. Atención, que se reactivó Colombia. Alcanzó a sumar la primera posición. Mucho cuidado. Vienen por ahora. Uy, uy, uy. Perde el equilibrio pájaro, pero lo recupera de nuevo. No hay caídas. Está impecable. Pájaro cogió cuatro. Cuatro metros de distancia. Segunda Chile. Vienen por ahora. Aquí viene Colombia. Atención al remate. Están entrando en los últimos 60 metros. Colombia es oro. Colombia es oro. Pájaro alza el vuelo. Oro para Colombia. Oro para Colombia. Oro para Heini Pájaro, la colombiana. Abre sus brazos. Está pidiendo la medalla de oro a Heini Pájaro. Segundo lugar para la chilena. Se metió segundo lugar, Manejo Semoya. La chilena, la número 218. En esa medalla de plata. Y tercer lugar, la ecuatoriana. María Loreto Varias. Armijos. Impecable la colombiana. Impecable la chilena. Impecable la ecuatoriana, Manuel. En esta one lap de la mayores damas. Qué final de manera brillante. Como siempre le hemos dicho, abrió el camino Colombia. Heini Pájaro abre sus alas, ve el horizonte despejado. Y busca estar en lo más alto del podio con la medalla de oro. Y lo ha ratificado. También lo que hace Chile para la medalla de plata. Tres medallas de oro individuales. Y una medalla de oro en grupos. A ver, ¿quién va con esta? ¿Quién va con esta? A ver, Juan Pablo. Atención preparados. Partimos en este momento. Estamos. Estamos en la mayores varones. Aquí viene Verdugo. Está el chileno. Por ahora viene Francia. Está Wendell Lepiver. Cuidado con el francés que sigue por allí adelantando. Está de nuevo saliendo por ahora la chicana. Está Francia. Está Francia por la de oro. Francia la de oro. Quiere Italia también aparecer. Será Duccio Marsili. El francés que todavía viene avanzando. Está Lepiver. Es oro Francia. Es oro Francia. Oro. Oro. Atención. Ay, ay, ay. Italia es oro. Italia es oro. Italia es oro. Duccio Marsili. Duccio Marsili. Duccio Marsili se queda con la medalla de oro. Oro para Italia. Oro para Europa. Plata que va quedando por allí el francés. Wendell Lepiver. Que por supuesto lo celebra con el italiano. Que son hermanos. Que son allí por supuesto hermandad europea. Se queda el oro para Francia. Oro para Francia. Plata para el italiano en este momento. Italia oro. Con Duccio. Sí, señor. Sí, corrección. Italia. Italia. La emoción que vemos aquí. Se nos emociona por supuesto. Pero es oro. Oro para Italia. Con Duccio Marsili. El francés que se queda con la de plata. Wendell Lepiver. Y estamos a la expectativa de esa medalla de bronce. Vamos a ver la repetición. Esto es un espectáculo. Que espacata hicieron ambos patinadores. Francia venía adelante. Miren lo que hace Duccio. Mira esto. Ay, ay, ay. Y eso que en esta toma. Uy, Chile tercero. Hay que mirarla, sí. Verdugo. Avanzaba por allí en esa tercera casilla. Y esto es un chau. Esto es un espectáculo lo que estamos viviendo. Esperamos la orden definitiva de los jueces. Pero allá avanzaba. Europa. Europa se queda con oro y plata. El continente europeo lo celebra. Allí Francia. Allí Italia. Es Lepiver. Sí, señores. Lo acaban de anunciar. Se cambia. En nuestra panorámica. En nuestra perspectiva. Mirábamos en espacata el italiano. Pero no. Es oro. Oro. Oro para Francia. Wendell Lepiver. Lepiver Wendell. Oro para Francia de nuevo. Consigue otro oro el francés. Lepiver Wendell. Segundo para Duccio Marsili. Tercer lugar. Ricardo. Ricardo Verdugo. Que se queda con la medalla de bronce.